La oportunidad de venir aquí a Estados Unidos surgió por una parte porque era algo que me apetecía a nivel profesional, a venir a un laboratorio extranjero, y por otra, en IMO el año pasado inauguramos una sala de cultivos celulares y creímos que era una buena oportunidad para ampliar nuestro conocimiento en el campo de la biología celular. Entonces lo que hicimos fue contactar con uno de los mejores laboratorios que hay aquí en Nueva York, en la Universidad de Columbia, y conseguimos pactar una estancia de cuatro meses. Aquí en la Universidad de Columbia he tenido acceso a un departamento especializado en generar células madre, entonces he tenido acceso a todo el equipamiento, a toda la tecnología que ellos tienen puesta a punto, aparte también he tenido acceso a todo el personal que tiene muchísima experiencia en este campo. El propósito de esta estancia se enmarca dentro de un proyecto que la Fundación IMO ha conseguido recientemente, que es un proyecto que financia la Fundación Bancaria La Caixa y que tiene como objetivo principal obtener células madre de pacientes afectos de distrofias de retina hereditarias y utilizar estas células madre como un modelo de estudio de estas enfermedades y entender qué es lo que hace que una mutación en el ADN acabe degenerando la retina de estos pacientes que acaban perdiendo la visión. La estancia ha progresado según el calendario establecido principalmente. Lo que hicimos fue antes de venir aquí en IMO obtuvimos células de la piel de pacientes a través de biopsias de este tejido y las enviamos aquí a Nueva York, donde hemos realizado los protocolos para conseguir las células madre. Nuestro objetivo es que una vez en Barcelona pueda poner en práctica todo lo que he aprendido aquí, es decir, todos los protocolos, todo el conocimiento que he adquirido estos cuatro meses aquí en Nueva York, en la Universidad de Columbia, poder aplicar estos mismos protocolos en Barcelona y poder realizar allí la obtención de células madre. Actualmente aquí en IMO estamos reclutando pacientes para conseguir células madre de cuatro pacientes afectados de distrofias de retina para poner en práctica los protocolos que aprendimos en Estados Unidos. Una vez tengamos ya las células madre de estos nuevos pacientes, lo que haremos es diferenciarlas para obtener tejido de retina, que es el tejido afectado en los pacientes y por lo tanto el tejido que nosotros queremos estudiar. De cara a las siguientes fases del proyecto también contamos con la colaboración de los grupos de la Universidad de Columbia, ya que creemos que si juntamos un poco el conocimiento de aquí con el que tienen ahí, de base más celular y más molecular, podremos avanzar más rápidamente y aportar nuevos conocimientos sobre las bases de estas enfermedades, intentando mejorar así la vida de los pacientes.